¡Cyber y Hassel contra CTZ y HDR! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cyber y Hassel contra CTZ y HDR! ¡Ida a Umba! ¡Vuelta a Trap! ¡Gol! 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 ¡Gol No pasa nada, los volcanes no me asombran ni me enferman Soy la explosión de la erosión, mis letras son seducción al lado de la destrucción Yo entro en modo pasión demoníaco, pasión de amoníaco, escucha el corazón, fuck Hermano, estás en la ventana, Tana Ben, yo tengo en la ventana a Bell A ver qué persiana abre él, a ver, mostrame hermano, yo te enseño ese placer Antes de ganarme en Ander, buscate otro plan B Hermano, a mí no me tiembla la lengua porque yo no estoy en una Si solamente hago el cacique y escribo con su pluma una en una hermano Mientras la luz de la luna llena me llena y a vos me parece que no te cabe una Vengo desde afuera de la escena de The Bire para darte un baile Welcome to the Cypher, Titanic contra un iceberg A ver si lo entendés, hermano, y brillo por el aire Vengo a reventarte en arte y darte clases en los samples Hermano, qué les pasa a estos perritos que quedaron fuera A ver si lo entienden, hermano, te corto las alas y la pera Te quedaste muerto en la sala de espera Porque este en la plaza a mí me enlaza a cualquiera No tengo problema, reparto crema También arte para la escena Así que competir contra vos la verdad me da vergüenza ajena Yo aprendí de los ritmos y también aprendí de los temas Que un hombre libre sé muy bien que no exhibe cadenas ¿Y qué me queda? Para explicarte en las rimas O para explicar quizás tu estado de vida Lo veo muy jodida sin darle un mensaje a pibes de la esquina Tu música solo es sociedad perdida A mí dame una pista, dame otra tapiz Le enseñó de freestyle, sé muy bien que es en la pista Soy un artista, ¿vos qué decís? ¿Qué mierda querés con el Hassi y el Zimmer? Traigo las frases en base y dile Que este pibe rompe todo lo compás Se pase lo que pase, soy el fucking dealer Dime, ¿qué hago revienta que toda la gente? Sigo transmitiendo mi mensaje para que Kenzie lo tiene presente Mirame de frente, si no le voy a tener miedo a la muerte Que sigo transmitiendo rap por un mérito No por golpes de suerte Golpo de frente te nace Como Facundo te agarra la base Entra así, todo un desenlace Yo me pongo a rapear, todo nace Vos sabés como un kamikaze Cada freak que de mí me nace Él es Zimmer y Hassel Yo un Wahhaster, sí que me nace Vos sabés como le doy, yo lo parto Un par de raperos son todos difardos Ranchando en el baile con los chorros Con los guachines y también con los nargos Yo como nunca me farto Raperos malos los parto Con lo único que te parece es Titanic Porque me hundo con el barco Yo no tengo miedo Me da igual la fama He dormido en el piso He dormido en la cama He dormido en la calle He fumado sin drama Si tanto me odian, me tiran historias Entonces, ¿por qué mierda me llaman? ¿Dónde va? De tipadas, casi tiro la camarita Parece cuando la guacha se me agita Porque le tiro la rima de dinamita Cuando toco el rapián nadie se la explica Yo tengo todo el dolor, tiempo Yo improviso, siempre al momento Porque tengo el nivel y el aumento Me cago en la fama, yo tengo mi talento ¡Tiempo! ¡Fuerden aplausos! ¿Está bien, Mauricio? ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Replica! ¡Fuerden aplausos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Arranca la réplica, se replica Lo que pasa es que me gusta cuando el partido se complica Rásquense si les pica Es el momento importante Vamos a ver si se agranda no se achica Si se agranda no se achica, a ver si este me la aplica Te mata el sonido de mi rap solido y del click-clack A ver si lo entendés hermano, la sangre se salpica Tengo la moneda como el César Rica A ver si este se la aplica Cuando me meto en la rima No le hablé de fierro o algo a ching de a cara De perro, soy de la esquina Él tiene una nueve que del tío policía Es un metido patito, eh chiquito y recamina Quiero hablar a cara de perro si eso no es normal Yo a cara de perro fui a la internacional Y a mi no me hables de drama Porque yo me muevo, vengo hace 18 horas Haciendo dedos Es la internacional, re pegado No es estar, es ser recordado Porque a las malas todos estamos Pero poco destacamos Hasta cuando vamos Hermano no vas para ningún lado porque sos terrible kill Y yo el fierro se lo cambié a Martín por el Martín fierro A ver si lo entendés guacho Porque yo te parto y suena así En si se siente así Directo desde el Cic-T-Cic Cambiaste el Martín fierro alto novato Yo con el Martín fierro lo picho Y me corto los zapatos Yo no creo los mato Por eso te rescato De a cara de perro, cara a cara con tu gato Yo te explico una cosa que no reconoce en tus voces No le hables del libro que este gil no lo conoce Así que mejor entenderlo entre tus pensamientos No no conoces libro, mi arte es un pentateuco No lo sabes hacer Hermano, poner la sociedad Pero no lo podés ver El Facu es una persona que entendió sin leer Si ves su comportamiento son 48 leyes del poder Hermano, yo te enseño todo Hermano, para rapear como nosotros le falta llegar al top Para que entiendan un poquito de lo listo del hip hop Vamos a ladunar más de la 9 porque sos terrible top Y yo hago que la 7 no glock Los negros del block, never la glock Yo no tengo nada de libro pero no me estrapasa Cuando vos leías libro yo escribía temas en el WhatsApp Vos estabas en el colegio Yo estaba en la plaza Vos terminaste el colegio Yo terminé mi casa Vos terminaste en tu casa y eso es lo que sé Yo haciendo colectivos para un alquiler Eso no es música, es lo que sé Mientras yo grababa maquetas vos pegabas en reclater ¡Porque soy R.A.P.! ¡Porque soy R.A.P.! ¡Cuidado! ¡Balación! ¡A la puerta! ¡3, 2, 1! ¡Pasa el 7 se alinece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!